Hola youtuberos, soy Karp y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tractor que ha restaurado mi padre recientemente. Veremos la función de cada palanca y qué características tiene este tractor. Así que quedaos conmigo si queréis saber cada una de sus funciones. También os recuerdo que en un vídeo anterior le echamos un vistazo a Lagria que es nuestro tractor y personalmente la mecánica que más nos gusta a mí y a mi padre. Son unos tractores muy simples y bastante duros. Así que si queréis ahí arriba os dejo en las etiquetas del vídeo enlaces a ese vídeo de Lagria por si queréis echarle también un vistazo. También más adelante os enseñaré algunos inventos que ha fabricado mi padre para aumentar las funcionalidades de estos tractores. En este vídeo como podéis apreciar el tractor está en bastante mal estado y si no recuerdo mal no estaba en completo funcionamiento, o sea no funcionaba. Por suerte el motor no estaba gripado pero tuvo que desmontarlo entero, o sea cajas de cambio, sacar todo, comprobar el buen estado de los piñones, cambiar rodamientos. Pero bueno básicamente se resumió a realizar un mantenimiento y sustitución de la mayoría de piezas que se desgastan y también la reparación de algunas piezas rotas externas como por ejemplo algunos soportes de los arados. Y después una vez que solucionó todo el tema mecánico, hidráulico y eléctrico ya pasó al tema estético que como veis ahora el tractor tiene una mano de pintura totalmente nueva y yo creo que luce bastante bastante bien. El proceso de restauración en cuanto a horas no sé cuánto le llevaría pero trabajando mañana y tarde yo calculo que unas 3 o 4 semanas, más de un mes seguramente, trabajando tranquilamente todos los días a una sola persona. El problema principal es que como son tractores antiguos la mayoría de piezas toca fabricarlas, no las hay, hay que pedirlas y muchas también pues hay que mandarlas a reparar. Entonces claro esto implica también muchos tiempos de espera, muchas llamadas de teléfono, buscar contactos y la verdad que es un tema bastante complicado. Como ya sabéis en este canal a mí me gustan mucho los tractores aunque no tengo tampoco demasiada experiencia, tampoco los conozco mucho. Es por ello que también siempre trato de aprender un poco sobre algunos tractores que de vez en cuando arregla mi padre. Y aquí ahora ya podéis ver que el tractor ya tiene el cableado más o menos hecho, ya está casi casi terminado de montar, también tiene neumáticos nuevos, como veis el capó ya está completamente pintado, también están los guardabarros y bueno esto es pues un poco a mitad del proceso de toda la restauración. Lamento tampoco no poderos enseñaros muchos más pasos de la restauración, pero claro como yo estoy fuera y tampoco tengo demasiado tiempo, esto va avanzando mi padre y como tampoco sabe manejar cámaras pues tampoco os puedo mostrar muchos pasos de las restauraciones. Así que bueno ahora os voy a dejar con él que os va a explicar más o menos todas las características y las funcionalidades del tractor. Así que si alguno de vosotros tenéis este tipo de tractor espero que el vídeo os sea útil. ¿Qué es el tractor? Instalación eléctrica nueva, instalación hidráulica nueva, también sí. Con toma de remolque, basculante y freno hidráulico. Bueno este tractor tiene la característica de que no lleva el tres puntos ¿verdad? O es un sistema diferente. Es un sistema diferente. Sí, lleva en vez de llevar el basculante como es el agria hacia arriba lo lleva... Este bascula así, campanea hacia arriba. Sí, bueno y vamos, bueno la dirección esta vemos que es una dirección casera, un poco... Es una dirección casera pero es de un patrol. Sí, es hidráulica también, parece que es mecánica pero es dirección hidráulica, tiene ahí la entrada. Y bueno... Y le puse también alternador que traía plato magnético. Eso es verdad también el tema del alternador. Bueno lo del plato, el soporte va ahí. Le puse el... Ahí, y va. ¿Dónde suelen ir los motores? Bueno, levantamos ahora el capó de si eso y lo mostramos un poco más. Ahí. Así. Este es el motor, bueno capó de fibra de vidrio. Y ahí está el motor. Motor LDA 820. De 21 caballos. ¿Un pistón solo? Sí. Gasoil. Gasoil, claro. Con arranque eléctrico. Con arranque eléctrico, con llave. Traía el manual pero bueno se lo hemos suprimido, ¿verdad? Sí. Se lo ha suprimido. Y bueno ahora así un poco qué es cada palanca, qué es cada función, más o menos. Y entonces ahora el sistema de cambio es este. Sí, tiene un sistema un poco diferente. Esta sería la primera corta. O sea, el embrague está un poco, ahí, no se mueve un poco. Ahí, primera corta, punto muerto y marcha atrás, corta. Archa atrás, corta, punto muerto, segunda. Exacto. Tercera. Bueno, esto es como cualquier coche, suele pasar que algunas marchas entran en parado. Y marcha atrás larga. Este tiene la, o sea, en vez de ser caja de cambios normal y luego la otra palanca para la reductora, es caja de cambios y reductora. Es caja de cambios y reductora, pero también tenemos aquí esta palanca que ahora están las cortas y aquí serían las cortas y aquí serían las largas. Para las terceras y, o sea, en plan, para las marchas normales. Ahora ahí serían cortas. Y esto sería, este eje traccionado o los dos traccionados. Ahora mismo está en los dos traccionados. Para cuatro por cuatro o dos por cuatro. Y este sería el bloqueo, bloqueo de este eje. Del diferencial. Bloqueo de diferencial este. Y esta sería la toma de fuerza del remolque. A ver. Esta sería la toma de fuerza del remolque. Ahora mismo está fuera, está sin poner. Hacia arriba sería puesta. Que sería aquí, sale aquí. Sale ahí debajo del anclaje. La toma de fuerza del remolque. Y bueno, un poco más tiene así. Bueno, luego tiene aquí la... Y este grupo es para usar cuando va sin... En caso de que se separe, pues se usaría este cambio. Este tractor, bueno, yo lo tengo visto en vídeos así, de que suelen ser los típicos, bueno, esa placa, la separan por ahí, por el medio, y lo enganchan al remolque directamente. Claro. Que es el... Es lo que suelen hacer, tipo los motocultores estos. Y bueno, luego un poco el cuadro eléctrico, todo el tema así, más o menos. El cuadro eléctrico tenemos... Tenemos ahí también embrague. Tenemos aquí, bueno, el embrague, el freno. El acelerador. El freno, el acelerador. Freno, sí. Bueno, y esta es... Palanca hidráulica. Aquí tenemos también la otra caja de cambios, ¿verdad? Sí. El grupo trasero. Sí. Tiene dos cajas de cambios. Sí. ¿Y esta palanca de aquí? Esta es la del hidráulico. Ah, eso. Y después... Bueno, la caja de cambios se acciona con estas dos palancas, la trasera. Tendríamos que, cuando hacemos un cambio de marcha, habría que cambiar alante. Solo, solo aquí. Ah, solo alante. Solo aquí. Y aquí siempre va conectado en esa posición. Ajá. Sí, porque si no, le alteramos la tracción. Sí, o sea, unas ruedas girarían a una velocidad y otras a otra. Exacto. Y estaríamos forzando los grupos. Entonces esto no se usa. Sí. O sea, eso quedaría así, tal cual. Sí. Bueno, ahí tenemos freno. Sí. Que va sobre el grupo trasero. Sí. Solo tiene freno... Ah, no, sí. O sea, tiene freno atrás y freno de mano delante. Freno atrás y el freno de mano solo actúa alante. Solo actúa alante. Es que en el coche, bueno, el coche normal actúa en las cuatro ruedas y aquí tenemos... O en un eje solo. Que actúa solo en un eje el freno, en el freno trasero. Y el de mano, en vez de actuar atrás, como es normal, pues actúa alante. Actúa alante. Y bueno, luego tenemos ahí todo el cuadro eléctrico. Tenemos aquí las luces. Aquí sería apagado. Aquí las luces de cortas y largas. Ahí sería cortas y ahí sería largas. Y aquí sería la bocina. Sí, que bueno, ahora como no está dado el contacto, no suena. Y aquí sería el chivato del aceite y el chivato del generador del alternador. Y aquí sería el rotativo apagado y encendido. Bueno, ahí está. Y este es el chivato de los intermitentes. Este es intermitente derecho y este es intermitente izquierdo. Este sí que funciona. Dale al derecho. Ahí. Ajá. Y ahora el pito también. Tiene, ese es de coche. Tiene una bocita de coche. Suena bien. Tiene una frecuencia chula. Sí. No está mal. Y bueno, luego aquí tenemos la parada del motor. Aquí tenemos la parada del motor y aquí tenemos el descompresor del motor para el arranque. Exacto. Se lleva como una especie de valvulita que se abre y le quita. Le abren las válvulas, no le deja cerrar las válvulas. Exacto. No deja que se cierren las válvulas. Le abren las válvulas y entonces el motor gira y cuando se suelta arranca mejor. Es como para que vaya cogiendo inercia. La parte que lleva aquí la doble, la doble inyección también. Va a arrancar en frío. Lleva aquí la doble. Esa es la doble. Se tira hacia atrás. Se tira hacia ahí y ahí queda metida la doble. Y cuando arranca el motor se encaja automáticamente. Sí, automáticamente va a su sitio. Bueno, esto serían así básicamente las características generales del tractor. Y ahora lo arrancamos. No tiene mucho más. Bueno, cerramos. O bueno, que se vea así el arranque del motor. Sí. Tenemos, bueno, ahí también la bomba de la dirección cráulica. Como actual descompresor ahí. Voy a darle a la dobla que está muy bajo de batería. Sí. Mira, pues así justo también vemos un arranque. ¿Le llegas bien? Ahí. Sí. Dale ahí. ¡Disbildos. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno pues esto ha sido todo Muchas gracias por ver el vídeo Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal Mediante Patreon o Paypal Y nada esto ha sido todo Hasta el siguiente vídeo